¿Deseas paz? ¿Deseas ser feliz y tener una mente serena? ¿Deseas cuidados y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una profunda y permanente sensación de bienestar? Este es un curso de milagros. El propósito del mismo es ayudarte a recordar tu verdadera identidad y permanecer en un estado de mentalidad milagrosa. Un curso de milagros. Por Holística FM. La radio que esperabas. La radio que esperabas. Gracias por ver el video Buenas noches, bienvenidos, esto es un curso de milagros y la gracia nos está siendo dada en este momento. Este es el mensaje de un curso de milagros, este es el mensaje de las últimas lecciones que estamos practicando, que la gracia de Dios nos está siendo dada en este momento y que lo único que tengo que hacer es pedirla, es reconocerme como el hijo de Dios. Estamos recordando quienes somos y tengo que preparar mi mente para recibir la gracia de Dios, tengo que mantener mi mente y por eso es un entrenamiento mental, tengo que mantener mi mente alerta, mi mente dispuesta, mi mente queriendo otra cosa, queriendo un cambio, ya no pensando como estaba pensando hasta ahora. Y como dice Jesús, avizorar en mi mente un altar donde yo pueda recibir la gracia de Dios, que es lo único que tengo, lo único que tengo y lo es todo. Con esa gracia yo puedo bendecir, con esa gracia yo puedo sanar, con esa gracia puedo perdonar, puedo llenar de luz todo, cualquier situación, cualquier hermano, cualquier encuentro. Y eso es sanación. Y eso es sanación. Y lo único que tengo que hacer es pedirlo. Es tan fácil como eso, sí, la verdad es verdad y solo la verdad es verdad. Y es tan sencillo, es tan fácil que mi mente, mi mente no entre nada, mi mente con pensamientos todavía erróneos, está tan acostumbrada a que sea difícil, a que sea complicado, a que necesite mucho trabajo, o a que necesite mucho entrenamiento, que todavía no puede concebir, no puede entender que realmente es algo sencillo, que sí requiere práctica, pero por el único motivo que requiere práctica y entrenamiento, es porque yo estuve entrenamiento, es porque yo estuve entrenando mi mente durante cientos y miles de años para llegar a esta mente, a esta fabricación, a esta mente y a este mundo. Recordemos, recordá que este mundo es una fabricación de tu mente, es un reflejo de tus pensamientos, es un reflejo de tus pensamientos que no significan nada. Y por eso el mundo no tiene significado. Esto que estás viviendo, esto que estamos viviendo y compartiendo es un sueño, es tu sueño, es mi sueño. Hasta que tomamos una decisión, y esa decisión es ahora, aquí ahora, de querer despertar. Y la gracia de Dios es una experiencia, y realmente necesitamos de la experiencia, necesitamos no quedarnos con las palabras. Hay una tendencia, una tendencia de mi mente vieja, de tu mente vieja, ya no de esta mente que está despertando, de querer dar vueltas y quedarse arando en las palabras. Porque sean lindas, porque sean lindas, porque sean de la New Age, o wow, qué bien que habla Jesús o este maestro, qué buena enseñanza. Y sí, pero tengo forzosamente, y esa es la invitación, la invitación que te hago a que demos un paso más y que queramos sentir esta gracia. Hay muchos, hace muchos programas, o desde que empezamos los programas en la radio, que venimos hablando de la luz, de la dicha, de la paz, del amor. Y necesito, necesitas tener esa experiencia de la luz que sos, de la luz que soy yo, y para eso tengo que hacer ese reconocimiento, de que yo soy la luz, de que yo soy la paz. Que la gracia me es dada, y que los milagros están ocurriendo constantemente, a cada instante, por la gracia de Dios. De Dios, no Dios allá afuera, a andar a saber cuántos miles de kilómetros de distancia lo he puesto en mi mente. En mi mente, que ahora está siendo deshecha, que yo estoy permitiendo que despierta. Y despertar es darte cuenta, no es nada más que eso, es que nos demos cuenta juntos. Cuando yo me despierto, tu mente se despierta. Cuando tu mente despierta, mi mente despierta. De que Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Y esa es una declaración que podemos hacer ahora, juntos. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Ahora, aquí, en mi trabajo, en el colectivo, en el subte, en el baño, donde sea que esté. Estoy tomando un café con un amigo, con una amiga. Estoy viendo un partido de fútbol. Dios, ahora con esto del mundial. Dios está ahí, está en todos lados. No como yo creo que es Dios. Esto es el perdón que ofrece el curso de milagros. Es empezar a ver mis creencias y descartarlas. O por lo menos entregarlas. Entregárselas a la luz, entregarlas a la verdad. Yo, esto es una creencia. Volviendo al tema del mundial. Esta creencia de que Dios puede llegar a ser parcial en un partido de fútbol. O parcial en una decisión, en un litigio. O parcial entre dos hermanos y que uno salga más beneficiado o favorecido que el otro. Eso es una creencia de mi mente loca. De mi mente errada. De esta mente que está empezando a sanar. Y que está empezando a despertar. Tu mente, tu mente es la que está empezando a despertar. Porque lo está queriendo. Porque lo está necesitando. Y porque está viendo que no puede ser difícil. Y que no el despertar no es algo que le corresponde a un maestro avanzado. No es algo que está haciendo alguien que hace muchos años que está en una práctica. Ya sea el curso de milagros o lo que fuera. El despertar. Tu despertar. Está ocurriendo ahora. Aquí. En este momento. Y lo único que tengo que hacer. Lo único que tenés que hacer. Primero. Es realmente considerar de que tenés derecho a los milagros. De que la gracia de Dios te es dada con solo pedirlo. Con solo abrir tu mente. Con solo estar dispuesto a eso. Que no hay nadie ahí afuera que ya esté iluminado. Y vos no. Si vos veste a alguien iluminado ahí afuera. Ese sos vos. Es un reflejo de tu mente. Yo lo que realmente quiero compartir. Y quiero que veamos juntos. Es que. Es que vos te estás despertando. Y que el único que se tiene que despertar de este sueño sos vos. Que sí podés bendecir. No solamente podés. Sino que. Tenés que. Que bendecir. Ese don. De la bendición. De desear el bien. De extender el amor que sos. Primero. Lo tengo que reconocer en mí. Esa luz. Y esa es la experiencia. A la cual yo te invito. Que tengamos ahora. La experiencia. De que sos luz. De que. La gracia de Dios. Te está siendo dada ahora. Y vos la podés dar. La podés dar. A un amigo. La podés dar. A tus padres. A tus hermanos. De sangre. A un moribundo. A un enfermo. A alguien que se está riendo. Junto con vos. A alguien que está compartiendo. Con vos. Una cena. A alguien. Con alguien. Que cruzó por tu mente. Con alguien. Con el cual tenés un resentimiento. Y que vos creés. Que no podés perdonar. Porque te hizo algo. Gravísimo. Wow. Y acá. Es donde actúan los milagros. Siempre. Están ocurriendo los milagros. Pero. Acá es donde yo. Los puedo agarrar. Y puedo decir. Wow. Esto es lo que yo quiero. No importa. Si. Por un momento. Creo. Acordate que las creencias. Son las que estoy dejando a un lado. Estoy permitiendo que la verdad. Sea verdad. Y yo ahora voy a permitir. Una sanación. Voy a permitir ser. Un sanador. Estoy hablando de vos. Que vos. Por ser quien sos. Sos el hijo de Dios. Soy el hijo de Dios. Por ser quien sos. Tenés derecho. A ser feliz. Tenés derecho. A sanar. Sanar y sanarte. ¿Sí? O sanar sanándote. Bueno. Acá tengo. Hola Raquel. Hola María. Hola a todos. Estoy con María. que me dice. Soy María de Banfield. ¿Cómo hago para no sentirme infeliz? O menos que el resto de la gente. ¿Cómo es su sanación? Mirá. En principio. No es que haya. Una sanación. Así que te referís a su sanación. Como mi sanación. O la propuesta que yo te estoy haciendo. O que Jesús te está haciendo. Es que es la única manera de sanar. Y es esta que yo te estoy. Que te estoy ofreciendo. Es la que estoy diciéndote ahora. Siempre. Siempre. Pedí por la verdad. No me creas. No creas a nadie. Ni que si. Nadie que se siente aquí. En esta radio. Nadie que predique. No. Vos. Pedí por la verdad. Y se te va a ofrecer. Y va a aparecer quien. Te lo diga. O vas a recibir vos. En tu interno. Es lo mismo. ¿Sí? Vas a recibir vos. En tu interno. Esa. Esa verdad. Que tanto. Estamos necesitando. Porque la estamos pidiendo. ¿Sí? Y ahí. Radica. Mi sanación. Ahí radica. Mi sanación. Y mi salvación. Y tu sanación. Y tu salvación. ¿Cómo hacemos para no sentirnos infelices? Primero. Pidiendo la gracia de Dios. Mira. La infelicidad. Es una idea en tu mente. Es una idea en mi mente. Y no es real. Vos sos el hijo de Dios. Y no podés ser infeliz. Sí. Podés estar teniendo experiencias de infelicidad. Y desde ya. Que no son reales. No tienen nada que ver con la verdad. No tiene nada que ver con Dios. La infelicidad. Que a veces. O que muchas veces. Sí. Eso depende de mí. Depende de vos. Este. Sintiendo. Experimentando. No es de Dios. No tiene fuente. No tiene causa. Y lo único que podés hacer. Como si fuera poco. Es. Primero. Decidir. No ser más infeliz. ¿Por qué? Porque hay un milagro ocurriendo ahora. Y. Lo segundo. Es. Desear. Ser feliz. Desear. Experimentar. Quién realmente sos. No digo que sea fácil. Puede ser. Realmente. Esto lo podés. Lo podemos lograr. En este momento. Simplemente. Queriéndolo. Simplemente. Pidiendo. Otra cosa. Cuando yo me doy cuenta. Y esto. Es toda la práctica del curso de milagro. Cuando yo me doy cuenta. De que. Todo es un producto de mi mente. Y por lo tanto. Si me siento infeliz. Es. Es algo. Que yo decidí. En un punto. Y esto no es para que nos sintamos culpables. Todo lo contrario. Para que. Empecemos a ver nuestra responsabilidad. Y nuestro poder. Porque somos el hijo de Dios. Estamos pensando con la mente de Dios. Lo que pasa que. No. No tomamos mucha conciencia. De lo que eso. Realmente. Significa. El curso de milagros. Este entrenamiento. Te lleva. A tomar. Esa conciencia. A tomar conciencia. De quien sos. Del poder que tenés. Por ser. Quien sos. Entonces. Empezar. Empezar. A decidir. Otra cosa. Empezar. A decidir. Querer ser feliz. Cuando tengas atisbos de infelicidad. O la. O la infelicidad se haga. Bien. Elocuente. Si. Que se muestre ahí. Con todas las garras afiladas. Eh. Ok. Sentíla por un momento. Y decidí. Esto no es para mí. Esto no me corresponde. Porque sabes que. Creemos que es normal. Estamos. Hasta. Estamos acostumbrados. Muchos de nosotros. A ser infelices. Y eso. No es la condición. Natural. Del hijo de Dios. Tal vez. Sea la condición natural. Del. De lo que llamamos. Ser. Humano. De esta. Fabricación. Que. Que hemos hecho. Con. El poder. De nuestra mente. Pero ahora. Eh. Recién escuchaba. La propaganda. De. De la revista. De Silvia Freire. Que ella. También. Practica. Un curso de milagros. Y. La revista. Se llama. Elige de nuevo. Se llama. Elige de nuevo. Porque. Hay. Todo. Una. Una parte. En un capítulo. Del libro. Que. Te dice. Elige. De nuevo. Si vos. Estás. Siendo. Siendo. Sintiéndote. Infeliz. Elegí de nuevo. Es una decisión. Esto tal vez. Te tome un tiempo. Un tiempito. No tiene por qué ser mucho tiempo. Pero un momento de reflexión. Y de fe. Y de confianza. Ver. Que esto. Lo estás. Lo estás. Fabricando vos. Y que vos. Sos. Responsable. De tu infelicidad. Pero también. Por ese mismo motivo. Sos. Responsable. Y tenés el poder. De ser feliz. Cuando vos empezás a reconocer. Quién sos. Realmente. Y por eso te decía. Les decía. Lo de la. Lo de la experiencia. Que necesito tener una experiencia. Ok. A quién. Le voy a pedir una experiencia. A mi fuente. A mi creador. A mi verdadero ser. A. A Jesús. Al Cristo en mí. No importa mucho. Realmente. Te digo. No importa mucho. Porque eso confunde. Porque no tiene nada que ver con creencias. ¿No? No tiene nada que ver con religión. No tiene nada que ver con si creo o no creo. En que Jesús. O el Mesías. Ey. Esto es totalmente amplio. La verdad. No. No tiene nombre y apellido. La verdad. Es verdad. Porque en definitiva. Todos esos que estuve nombrando. Sos vos. Son reflejo de tu mente. De tu luz. Y eso es ahora lo que te está volviendo. Todo este. Este conocimiento. Es lo que te está volviendo. Es lo que me está volviendo. Y es lo que tenemos que enseñar. Jesús nos pide que enseñemos esto. ¿Cómo? Ya seremos guiados. Wow. Bueno. Discúlame que tome tanta agua. Pero hoy estoy solo. ¿Solo? No. Nunca estamos solos. ¿Sí? Lo dije porque normalmente me acompaña Mirta. O la semana pasada me acompañó Alma. Nunca estás solo. Siempre, siempre ángeles revolotean a tu alrededor. Una de mis lecciones preferidas. De la cual siempre, siempre me agarro y tengo tan presente. Es que Dios va conmigo. ¿Sí? Cuando digo conmigo es conmigo, con vos. No hay manera de que no. De que no esté. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Wow. ¿Y qué? ¿Dios me vas a decir que está aquí en esta sala? No solamente está aquí en esta sala. Sino que está ahí en esa sala. Y no solamente está ahí y aquí y en todos lados. Sino que nos está hablando. ¿Sí? Nadie puede hablar de esta manera sin que entregue todas las palabras. Y que broten de su boca las palabras que la verdad quiere ofrecer. Ni yo ni vos podemos hablar por nuestra cuenta en esa fabricación que hemos hecho. En esta identidad falsa diciendo la verdad. La verdad siempre viene de Dios. Y la verdad siempre, 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 siempre te va a hablar de tu poder. Como realmente sos. ¿Quién sos? Siempre la verdad te va a hablar del amor. Siempre la verdad te va a hablar de la paz. De la luz. De la gracia de Dios. Todo eso es lo que vos sos. Y en realidad es una sola cosa y la misma. Dicha. Ey. Marta, ¿no? Sí. O María. Perdón. María. Vos sos la dicha. Vos sos la felicidad misma. Lo que pasa es que todavía no te diste cuenta del todo. Tenés atisbos. Y cuando hablo de María estoy hablando a Esther, a Diego, a Alicia, a Raquel. Y sobre todo a mí, ¿sí? A Patricio, nuestro operador. Todos estamos, todos los que estamos escuchando esto, estamos exactamente en la misma situación. Estamos entrenando nuestra mente. Estamos pidiendo que se nos muestre la verdad. Y la verdad siempre te va a hablar de que vos sos la dicha. Ok. Entonces ahora, paremosnos o sentémonos bien derechos. Y esto es una meditación activa. No siempre necesitas OM, cerrar los ojos, y una buena música, suavecita. Sí, buenísimo. Pero esto, no lo podés hacer. Esa meditación de la música y de cerrar los ojos no la podés hacer en todos lados. ¿Sí? Pero Dios va con vos donde quiera que vayas. Dios está en todo. Entonces, lo que propone el curso de milagros, lo que propone Jesús, con sus ejercicios, y con el texto también, es que sea una meditación activa a cada instante, en cada momento. Yo soy la dicha. Yo, y bueno, ok, pero no me estoy experimentando, ¿sí? Esta era tu cosa, ¿no, María? Que vos decías que no podías experimentar. ¿O por qué sos infeliz? ¿Por qué? Porque vos lo elegiste. Pero también vos elegí otra cosa. Elegí, a pesar de todo eso que vos debés estar pasando, ¿sí? Recordá que es un sueño. A pesar de eso, da un paso más. Y decidí, declarate vos misma. Pedí, ¿sí? Pedí ayuda para que se te muestre, para que tener experiencias de dicha. No sé, tal vez, si, ok, si estamos infelices, un, no sé, un 70% del tiempo de vigilia, ahora, pidiéndolo, ok, podríamos pasar a un 50 y 50%, después a un 40 y un 60%, y vamos a medida que lo sigamos pidiendo, y a medida que sigamos incorporando esta práctica de, no de inventar nada, porque ya inventamos bastante, ya fabricamos un montón. Pero, simplemente, padre, quiero que se me muestre quién soy, quiero que, ok, se me está diciendo que yo soy dicha. Que, que vos, padre, creador, fuente, universo, luz, lo único que me estás dando, y yo soy tu hijo, lo único que me estás dando es dicha, lo único que me estás dando es amor, lo único que me estás dando es paz, porque es lo único que hay. Entonces, yo quiero tener esa experiencia, ok, también se me dice que se la dé a mi hermano, que se la entregue a mi hermano, que la extienda, ok, quiero tener esa experiencia, quiero practicarlo, estoy dispuesto a practicarlo. Yo estoy dispuesto, y esto es lo que te estoy ofreciendo. Esto es lo que ofrecemos, por ejemplo, en el Centro de Milagros de Buenos Aires, pero no es solamente en un centro de milagros, o en un centro de sanación. No, es, es el entrenamiento de cambiar de hábito, de cambiar de costumbre, de, 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 de practicar, donde sea que vayas, eh, ok, estás, no sé, 15 minutos en el colectivo, aunque no estés los 15 minutos practicando esto, y pidiendo recordar quién sos, eh, podés empezar con dos minutos, cinco minutos, Jesús lo sabe perfectamente eso, y por eso nos está dando este entrenamiento mental. Ok, a ver. Wow. Bueno, bueno, sí, Esther, gracias. Sí, lo sé, sé que estoy muy acompañado. Lo acabo de decir, seguramente vos lo escribiste antes, ¿no? Bueno, Alicia me pregunta, ¿qué es, querés saber si volverás a tener hijos? Esto, eh, esto, realmente no tengo idea, ¿sí? Esto es un curso de milagros, es un curso de que vos veas dónde, dónde estás en tu mente, y si realmente, cuando, eh, cuando estás preguntando eso, estás depositando tu felicidad en volver a tener hijos y saber cuándo, o saber si vas a tener hijos y cuándo. De verdad, te digo que si estás depositando la fe en eso, retirala. Pero eso no quiere decir que no vayas a tener hijos o que esté mal tener hijos, no. Pero no, no, no limites, no limites tu felicidad, no acotes tu felicidad a como vos pensás que vas a ser feliz. Recién lo estuvimos viendo, vos sos la dicha. Tengas hijos o no tengas hijos, estés con amigos o no estés con amigos, vos sos la felicidad, y no dependés de absolutamente nada, de lo único que dependés es de Dios, es de tu fuente para ser feliz. Buenísimo que quieras tenerlo, ¿sí? Bien, es, es un deseo, podés, podés pedirlo, pero no, no pongas tus fichas de felicidad en, en eso. Eh, no, no, no te limites, ¿sí? Hay mucho más, ¿sí? Hay mucho más, y, eh, guau. Gracias. Bueno, eh, es un buen momento para ir a una pausa, escuchar un poquito de música, y Mayra me pregunta por qué, ok, y no sé, ni idea. Bueno, eh, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida, gracias. Bueno, estamos de vuelta, gracias. Yo también te amo, Mayra, y te regalo todos los sí que puedan existir, sí. Nada, no prestes atención a eso, a las formas en que me puedo llegar a expresar, o que se pueda llegar a expresar cualquiera. Eh, yo sé que, que vos lo sabés y que todos lo sabemos, pero está bueno que estemos atentos a eso también, de ir más allá de las palabras, de ir más allá de cómo alguien está diciendo lo que sea. No tiene nada que ver con la verdad, ¿sí? Como alguien se exprese. Y no lo digo por mí, por cualquiera, ¿sí? Eso es un truco del ego, es un truco de nuestra personalidad que se quiere detener en la forma, en cómo alguien está vestido, o cómo alguien está peinado, o si usan te ojos o no usan te ojos, o qué ropa se puso, o si es famoso o no es famoso. Tengo que ir más allá de las apariencias, tengo que ir más allá de lo ilusorio. Hay una verdad que está ahí, justo detrás de las ilusiones, detrás de lo que yo creo, inclusive detrás de lo que yo creo que es verdad, está la verdad misma. Detrás de esa infelicidad que estábamos hablando recién, está la felicidad, está la dicha. Y eso yo te lo puedo asegurar totalmente en este momento. Detrás de todo dolor está la sanación, ¿sí? Detrás de toda enfermedad está la sanación, está la libertad. Sí, sí, tenemos que ir a ese punto y esa es la sanación. Por eso es importante cuando estás triste, no esconderlo, no, no, bueno, que la tristeza no existe. No, míralo, sí, míralo y entregalo. Entregalo, hay alguien, Jesús lo llama el Espíritu Santo, es tu Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, que sabe qué hacer con eso, ofrecéselo, no lo niegues, simplemente no es verdad, no lo quiero más y entregalo, entregalo que él sabe qué hacer y escucha, escucha lo que él tiene para decirte. Guau. Gabriela me dice que lo único que ve es luz y lo único que escucho es luz, sos luz. Bueno, buenísimo. Eso, esto que nos está diciendo Gabriela es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que practicar, aunque no sea tan natural por ahí para nosotros por el momento, pero sí practicarlo, sí, lo único que veo es luz. O lo único que quiero ver es luz, que sea mi deseo, mi deseo profundo. Lo único que deseo es ver luz, lo único que deseo es la verdad, aunque no lo esté viendo, pero sí queriendo verlo. Lo único que quiero escuchar es la palabra de Dios, la palabra de mi Padre. Guau. Eso tiene que ver con mi comunicación, con mi comunicación con mi verdadero ser, con mi comunicación con esta luz. Bueno, voy a leerlo de Jesús. Hay una lección que vimos hace unos días y me gustaría que la hagamos juntos. Es la lección 168, que obviamente tiene que ver con la gracia, la gracia de Dios. Y está dirigida a mi Padre y dice, Padre, tu gracia me es dada. La reclamo ahora. Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Dios no es algo distante. Vamos de nuevo. Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Esto es una invitación. Una invitación de Jesús, que sabe perfectamente cómo es la comunicación. Y nos está invitando a que hablemos con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestra fuente. Que oremos, que le pidamos, que le digamos qué nos pasa. Que le ofrezcamos todo. Dios no es algo distante. No trata de ocultarse de nosotros. Y ahora viene. Somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de Él. Y somos víctimas del engaño. Él siempre está eternamente accesible. O sea, ahora está siendo accesible ahora. Él ama a su Hijo. De nada, excepto de eso, se puede estar seguro. Pero con eso basta. Él amará a su Hijo eternamente. Está hablando de vos, de mí. ¿Sí? De su Hijo. De vos. De mí. Aún cuando su mente duerme, Él lo ama. Y cuando su mente despierte, Él lo seguirá amando con un amor que jamás ha de cambiar. Y estás despertando. Y estás despertando. Estamos despertando. Si supieras el significado de su amor, del amor de Dios, tanto la esperanza como la desesperación serían imposibles. Dios te ama. Pues toda esperanza quedaría colmada para siempre y cualquier clase de desesperación sería inconcebible. Escucha. Su gracia es su respuesta para toda desesperación. Otra vez, su gracia es su respuesta para toda desesperación, pues en ella radica el recuerdo de su amor. ¿Cómo no iba Él, tu Padre, tu Creador, tu Fuente, a proporcionar gustosamente los medios a través de los cuales puede reconocerse su voluntad? Su gracia es tuya solo con que la reconozcas. Y su memoria despertará en la mente que le pida los medios a través de los cuales su sueño termina. Este sueño. Hoy le pedimos a Dios el regalo que con más celo ha conservado dentro de nuestros corazones. En espera de que se reconozca, ese regalo está en tu corazón, esperando que lo reconozcas. Se trata del regalo mediante el cual Dios se inclina hasta nosotros y nos eleva, dando así Él mismo el último paso de la salvación. Todos los pasos, excepto este, los aprendemos siguiendo las instrucciones de su voz, del Espíritu Santo. Pero al final es Él mismo quien viene y tomándonos en sus brazos hace que todas las telarañas de nuestro sueño desaparezcan. Su regalo de gracia es algo más que una simple respuesta, pues restaura todas las memorias que la mente que duerme había olvidado. Y toda la certeza acerca del significado del amor. Dios ama a su hijo, escucha, está hablando de vos, está hablando de mí y nos está pidiendo que tengamos esa experiencia, que pidamos esa experiencia. Que Dios ama a su hijo y yo quiero sentirlo en mi corazón, que Dios me ama. Pídele ahora que te proporcione los medios a través de los cuales este mundo desaparece. Y primero vendrá la visión y un instante más tarde el conocimiento. Pues en la gracia ves una luz envolver al mundo con amor y al miedo borrarse de todos los semblantes conforme los corazones se alzan y reclaman la luz como suya. Tu corazón, mi corazón, mi corazón, pidiendo que la luz se alza, reclamando la luz como tuya, como mía, reclamando la luz como nuestra. ¿Qué queda ahora que pueda demorar al cielo un instante más? ¿Qué queda aún por hacer cuando tu perdón descansa sobre todas las cosas, tu bendición sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones? Hoy es un día nuevo y santo, pues recibimos lo que se nos ha dado. Nuestra fe radica en el dador, no en nuestra aceptación. Reconocemos nuestros errores, pero aquel que no sabe de errores es quien ha de responder a ellos. Está hablando del Espíritu Santo. Proporcionándonos los medios con los que podemos dejarlos atrás y elevarnos hasta él con gratitud y amor. Y él desciende para recibirnos según nosotros nos acercamos a él. Pues lo que él nos ha preparado, él lo da y nosotros lo recibimos. Tal es su voluntad, pues él ama a su hijo. ¡Wow! Sentite amado. Dios ama a su hijo. Sentite amado. ¡Wow! Permití, permití que realmente sentir que Dios te está amando. Abri tu corazón. A él elevamos nuestras oraciones hoy, devolviéndole tan solo la palabra que él nos dio a través de su propia voz, su palabra, su amor. Padre, tu gracia me es dada. La reclamo ahora. Padre, vengo a ti. Y tú vendrás a mí, que te lo pido, pues soy el hijo que tú amas. Esta es la declaración que tiene que estar en mi mente. Tu gracia me es dada. El amor me es dado. El amor que soy. La luz que soy y que mi hermano es, me es dada. La reclamo ahora. Quiero tener esa experiencia. Quiero realmente bendecir al mundo. Padre, vengo a ti. Y tú vendrás a mí, que te lo pido, pues soy el hijo que tú amas. Respirá. Quédate con esta plegaria, con este pedido. Recordá que estás reclamando lo que es tuyo. La gracia te está siendo dada ahora. Esta es la lección siguiente, que es por la gracia vivo y por la gracia soy liberado. No la vamos a leer toda porque es un poco larga, pero sí quiero leerle algunas partes. Escucha, la gracia, la gracia de Dios no puede arribar hasta que la mente no se haya preparado a sí mismo para aceptarla de verdad. La gracia no puede arribar hasta que la mente no se haya preparado a sí mismo para aceptarla de verdad. Y acá quiero jugar un poco con las palabras. La gracia se vuelve algo inevitable para aquellos que han preparado un altar donde ésta pueda ser dulcemente depositada. La gracia es la aceptación del amor de Dios en un mundo de aparente odio y miedo. Solo mediante la gracia puede desaparecer el odio y el miedo, pues la gracia da lugar a un estado tan opuesto a todo lo que el mundo ofrece, que aquellos cuyas mentes están iluminadas por el don de la gracia, no pueden creer que el mundo del miedo sea real. Una mente receptiva puede oír la llamada a despertar. Mantén tu mente receptiva, mantén tu mente queriendo, queriendo esto, queriendo despertar, queriendo escuchar esta llamada. Dicha mente no se ha cerrado completamente a la voz de Dios. Se ha dado cuenta, escucha, está hablando de tu mente. Tu mente se ha dado cuenta de que hay cosas que no sabe y por lo tanto está lista para aceptar un estado completamente diferente de la experiencia con la que se siente a gusto por resultarle familiar. Y esto es clave. Tu mente ahora no está cerrada completamente a la voz de Dios. Está queriendo escuchar, está dispuesta a escuchar. Tu mente se ha dado cuenta de que hay cosas que no sabe y por lo tanto tu mente está lista para aceptar un estado que no tiene nada que ver con tu estado normal, tu estado habitual. Completamente diferente, para aceptar un estado completamente diferente de la experiencia con la que se siente a gusto por resultarle familiar. ¿Sí? Quiero una experiencia nueva, quiero una experiencia de dicha, una experiencia de amor. Una experiencia de la verdad, de verdad. Esa mente se ha unido a su fuente. Esa mente, tu mente, se ha unido a tu creador. ¿Sí? 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 Y ahora, ahora pedimos que se nos conceda la gracia. El último regalo que la salvación puede otorgar. Ahora pedimos que se nos otorgue, que se nos conceda la gracia de Dios. La experiencia que la gracia proporciona es temporal, pues la gracia es un preludio del cielo, pero solo reemplaza la idea de tiempo por un breve lapso. La gracia es un preludio del cielo, pero no es un preludio del cielo, pero solo reemplazó la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, permito que la gracia de Dios, permito sentir que soy amor y poder extender ese amor que soy y poder reconocer exactamente lo mismo en mi hermano. ¿En cuál hermano? En ese hermano, en el que tenés al lado, en el que tenés enfrente, en el que te llamó por teléfono hace media hora, el que vas a revisitar dentro de un rato, ese con el que estás manteniendo una relación, ese que se te cruzó recién en la mente. Ese hermano es la luz junto con vos y Jesús dice, y me encanta, que yo no puedo dar lo que no he recibido, que yo no puedo dar lo que no soy. Y esa es la extensión. Eso es la extensión de mi mente queriendo despertar. Escucha, cuando hablo de mi mente estoy hablando de tu mente, ¿sí? Mi mente es tu mente. Estamos compartiendo una sola mente y esto necesita práctica. Esto necesita práctica, que yo entrene mi mente y me empiece a dar cuenta de que somos una sola mente, que estamos compartiendo la mente con la mente de Dios. No estoy compartiendo mi mente, no estoy aislado en mi mente, encerrado en mis propios pensamientos. Ese era mi yo viejo, ¿sí? Ese es mi yo dormido, mi yo dentro de un cascarón. Ahora que estamos despertando, ¿sí? Ahora que estás despertando, estás viendo que tu mente está abriendo, se está abriendo, ¿sí? Y necesita un poco de práctica y un poco de paciencia, pero se está abriendo a la verdad, se está abriendo a la luz. Ahora que mi mente se está abriendo, me doy cuenta de que no era que tenía mis pensamientos ahí solitarios, en soledad, bancándomela solo, tratando de sobreponerme solo o de hacer las cosas por mi cuenta y a mi manera, ¿sí? Ahora estoy saliendo del cascarón y estoy, ¡wow! Comparto la mente de Dios, comparto los pensamientos, tengo acceso a los pensamientos que pienso con Dios, que son los mismos pensamientos que piensa mi hermano en la luz, pensamientos verdaderos. Bueno, ¡wow! Te amo con todo mi ser, en mi reconocimiento de que compartimos una misma mente. Gracias a todos, Raquel, sí, gracias, fue un regalo la lección de hoy y todas las lecciones son un regalo, un regalo que estoy recibiendo, que estás recibiendo y que estoy dando. Dar y recibir es lo mismo y necesito darlo, necesito dártelo y vos necesitas extender esta, esta verdad. Decirle a tu hermano, te amo y si no querés decírselo, transmitíselo con tu mente, especialmente a ese que vos creés que no amás tanto o a ese que vos creés odiar. Es una creencia, como también es una creencia que son las 9 y que me tengo que ir, pero igual estamos el lunes, como todos los lunes, a las 8 y que Dios nos bendiga. Gracias, chau. Gracias. 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 Gracias.